Entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, llega al país una enorme cantidad de inmigrantes que cruzan el Atlántico en busca de mejores condiciones de vida. Los sucesivos gobiernos argentinos fomentan la inmigración esperando que lleguen industriosos trabajadores sajones del norte de Europa que transformen nuestro país. Pero eso no sucede porque el modelo económico agroexportador de nuestro país no desarrolla la industria y, por lo tanto, no ofrece puestos de trabajo en ese sector. En su mayoría, los recién llegados son campesinos del sur empobrecidos. La paga es mejor que en sus países de origen, pero las condiciones de vida y de trabajo son pésimas. Desde el comienzo de este aluvión inmigratorio, los soleros buscan organizarse para mejorar su situación. En un principio, se distinguen dos tendencias, los anarquistas y los socialistas. Los socialistas ven a la política criolla más preocupada por alcanzar el poder que en definir un programa de gobierno. Su partido, fundado en 1896, tiene un programa definido hasta el detalle. Se manifiestan a través de las huelgas y protestas que cada vez logran mayor repercusión. Los anarquistas, por su parte, son partidarios de la acción directa del pueblo. Creen que los partidos políticos distraen a las masas y les impiden ser combativas. Se agrupan en gremios y sindicatos y en 1901 forman la Federación Obrera Argentina, la FOA. El gobierno de Roca responde de inmediato a esta creciente organización del movimiento obrero. En 1902 aprueba la Ley de Residencia que le permite al Estado expulsar a los extranjeros que se involucren en cualquier conflicto social o político. También aprueba la Ley de Servicio Militar Obligatorio para todos los varones de 20 años. Allí se enseña a obedecer a las autoridades y se imponen los valores nacionales promovidos por la oligarquía para contrarrestar los ideales llegados de Europa. Pero a pesar de los esfuerzos del gobierno, los obreros no se rinden. Siguen con las huelgas y manifestaciones, luchando por salir de la miseria y la explotación a la que son condenados. Roca impulsa una reforma...